Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestra serie en búsqueda del mejor broker. Y hoy es el turno de hablar de EaseMarkets, un broker australiano que tiene unas propuestas muy interesantes y que creo que no es muy conocido en Latinoamérica y se los voy a presentar a continuación. Tenemos aquí la pantalla principal y su publicidad dice ser el mejor trader que puede llegar a ser con el proveedor de CFD de Forex más grande del mundo. Podemos decir que su principal propuesta de valor se basa en el spread, ya que es de 0 pips muchas veces. Si usted no sabe qué es el spread, tiene una lista de reproducción en la esquina superior derecha con términos de trading e inversión para que se vayan adaptando a estas palabras desconocidas porque es normal que hablemos de todo esto y ustedes tienen que manejarlo al instante. Entonces el spread al ser de 0 puntos quiere decir que el precio de compra y el precio de venta es prácticamente el mismo y ayuda a que si usted practica operaciones en modo scalper pues no esté pagando un gran spread que no haya mucha diferencia de precios y por lo tanto eso es un punto conveniente. Pero lo vamos a analizar más adelante. El apalancamiento que ofrecen es hasta de 1.500. También permite hacer trading con micro lotes, con micro lotes, perdón. Quiere decir que usted puede comprar la porción mínima de un contrato que sería 0.01 para que no invierta mucho dinero y ofrecen 232 instrumentos operables. Esta sí que me parece como la parte más débil, podemos decir, de la propuesta que tiene ese markets. Si lo comparamos con Admiral o con XM que ya los estuvimos revisando aquí en el canal pues tiene una propuesta de instrumentos mucho más robusta. Pero ya nos vamos a dar cuenta porque este broker está dedicado a una categoría de persona en especial. Bien, primer punto, lo que hablábamos. El spread desde 0 pips, básicamente precio de compra, precio de venta es el mismo. Ya lo vamos a revisar. Órdenes de ejecución ultra rápida es el segundo detalle que me gusta que realmente la ejecución de cada operación que se hace con IC Markets básicamente es muy, muy rápida. Y dice, dale un toque a tu sistema de comercio automatizado. Algo que resaltan mucho es que ellos poseen un servidor precisamente en Nueva York que procesa una enorme cantidad de órdenes y las ejecuta al instante. Donde hay mucha liquidez, tienen los proveedores de liquidez según consideran ellos, según los venden de primer piso. Y es algo que yo he probado mientras he estado operando. Ustedes seleccionan el servidor de Nueva York. Mientras más cerca esté, más rápido llegan las órdenes. Y tienen una ejecución ultra rápida, rapidísima. Incluso en algunos casos, gracias a ese nivel de liquidez del que presumen, realmente se puede notar una diferencia cuando se abre una posición en XM o en Admiral Markets. Grado de liquidez institucional. Dicen ellos que su grado de liquidez se compara a algo institucional. Hasta donde yo lo he probado, realmente he quedado satisfecho. No tengo ninguna queja sobre las tardanzas y eso a mí me ha gustado muchísimo. Es lo que más resalto de este broker, que el spread esté muy cerca de cero y tener esos servidores con esa ejecución ultra rápida le da un plus bastante diferenciador comparado a otros tipos de brokers. Los mercados globales en la palma de tu mano ofrecen 65 pares de Forex, 19 productos de materias primas, 120 acciones. Son muy poquitas, la verdad. Otros brokers nos dan 500 y en el caso de Admiral Markets hasta 3,500 CFD sobreacciones. Bonos, un detalle interesante, 5 tipos de bonos y hasta 23 índices como tal. Entonces, la propuesta no es la propuesta más amplia que vamos a encontrar en el mercado, pero a lo mejor entre este grupo de instrumentos se encuentre lo que usted opera y puede aprovecharse de la liquidez que se inyecta y la rapidez del servidor que posee este y los spreads que son bastante reducidos. Nuestra fuerza está en los números, más de 150,000 clientes activos por mes y, bueno, potentes terminales de trading. Este es otro detallazo que a mí me ha gustado bastante y lo vamos a relacionar con las cuentas y son las plataformas disponibles. A parte de MetaTrader 5, MetaTrader 4, también ofrecen SeedTrader. Les recuerdo que tienen lista de reproducción para aprender a utilizar las aplicaciones de MetaTrader en todos sus dispositivos, Mac, iOS, Windows, Android, lo que tengan. Una lista de reproducción enterita para que lo manejen al 100% y también tienen el tutorial de cómo utilizar SeedTrader para que le saquen provecho. Es de los pocos brokers que ofrece esta plataforma y que a mí en lo personal es una plataforma que me gusta mucho. Les dejo la revisión en la esquina superior derecha porque tiene una apariencia muy de plataforma institucional. La información que nos da, cómo se puede operar, la facilidad de uso, para mí ver, es mucho mejor que MetaTrader. Pero, claro, tienen sus diferencias. No todas las cuentas se pueden usar en SeedTrader y no todas pueden usarse en MetaTrader y las vamos a ver a continuación. Solo finalizamos de ver esto. Dice, ¿tu dinero, tu camino? Esta es otra cosa que me ha gustado. Los depósitos se hacen súper sencillos a través de las tarjetas de crédito o yo también he utilizado Skrill con este broker y no me han puesto ningún tipo de traba. Tal vez el detalle que le veo es que cuando ustedes van a retirar, el retiro no se ejecuta de forma instantánea, sino que necesita una pequeña aprobación. Pero al tener cambio de horario, nosotros podemos solicitar eso por la mañana. Y a lo mejor, IC Markets, la gente que trabaja, pues, encargada de hacer ese tipo de retiro, ya no está trabajando para ese momento. Entonces, pues, no se puede ejecutar el retiro como tal y hay que esperar unas horas por el cambio de horario. Entonces, esos son detallitos que quiero que tomen en cuenta. No son extremadamente graves, pero vale la pena mencionarlos. Y bueno, habla de la apertura instantánea de la cuenta... Apertura instantánea de la cuenta de inversión. La apertura es igual que en cualquier otro broker. No se preocupe. Y bueno, aquí abajo habla sobre sus regulaciones. Ya hablamos de la regulación australiana. Sigue siendo un broker, pues, que no posee las regulaciones, digamos, que podríamos tener en Estados Unidos, en Reino Unido, las más altas. Y que está casi al nivel de XM o también de Admiral Markets como tal. Y yo siempre voy a dar las sugerencias. Si estamos hablando de enormes cantidades de dinero, nos conviene más buscar brokers de primer nivel que vamos a encontrarlos o que vamos a presentarlos y les vamos a hacer un review más adelante. Ok. Dicho esto, vamos a pasar a ver los tipos de cuenta. En los tipos de cuenta, debo decirles lo mismo que les he dicho a los otros brokers. Hay un link especial aquí, debajo en la descripción del video, si se quieren abrir cuenta con este broker. Al momento que utilizan el link, nos dan una comisión a nosotros. Creo que también a ustedes en este caso. Me gusta mencionar esto porque al final esos brokers, pues, no nos pagan ni nada. Estamos haciendo el video de manera voluntaria, pues... Y, hombre, no está de mal. Si te vas a abrir la cuenta, puedes utilizar ese link. Y si no lo quieres hacer, pues, tampoco hay problema. Solo te vienes a la página y abres tu cuenta. Muy bien. Nos vamos a venir a la parte que se conoce como resumen de cuentas. ¿Qué es lo que tenemos en los resúmenes de cuenta? Nos va a presentar la oferta que ellos tienen disponible. Podemos hablar de cuatro tipos de cuentas, chicos. La Ctrader Raw, la Raw Spread Account, la Standard y también la Islámica. La Islámica no vamos a profundizar aquí porque no sé si alguien practica el Islam entre ustedes. Sabrán que tienen algunas reglas con el dinero. Entonces, este broker ofrece cuentas también para la gente que es devota de esta fe. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas tres. Vamos a comenzar con este cuadrito comparativo que aparece aquí abajo. La cuenta Raw Spread es la cuenta que se puede utilizar en la plataforma Ctrader. Ctrader es la plataforma de las que he hablado, que tiene ese token institucional y de las que tienen un link en la descripción para poder revisar. ¿Cuál es el detalle? Que aquí se va a cobrar comisión. Tres dólares por cada cien mil dólares operados. Esa es la comisión que se cobra. Pero recordar que la mayor parte de estas cuentas se abren con apalancamiento. Entonces, aunque ustedes digan, yo solo metí 500 dólares, pero a lo mejor usted está usando un apalancamiento de 100 y esos 500 dólares ya no son 500, sino que son un poder de compra de 50 mil dólares. Entonces, pueden haber comisiones que salgan un poquito altas. Son cálculos que ustedes tienen que ir probando qué tipo de comisión les está cobrando con base a lo que operan. Mi sugerencia y mi experiencia cuál ha sido utilizando este tipo de cuenta, lo que yo sugiero es que si van a abrir posiciones, las abran en un volumen importante, que operen un buen lotaje, porque de esa manera van a poder cubrir y van a poder compensar la comisión que se les cobre. Si ustedes están abriendo posiciones demasiado pequeñitas, al final van a tener un equilibrio entre comisiones pagadas y beneficios que no les va a convenir para nada. Es posible que hayan pagado hasta un 60% de lo que ingresaron en comisiones y el 40% sea el beneficio que les queda. Entonces, creo que merece la pena utilizarlo siempre y cuando se opere con una cantidad un poco grande de dinero, ni siquiera un medio lote o una décima parte de un lote para que sea justificada la comisión que van a cobrar. Fuera de eso, la podemos comparar con la cuenta Raw Spread. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a cambiar de plataforma. En lugar de usar Ctrader, se pasa a utilizar MetaTrader, que es una plataforma más accesible para toda la gente con la que están más acostumbradas a trabajar. Y la comisión sube un poquito por turno en lote, hasta 3.5 dólares por lote. Y los márgenes se siguen manteniendo en cero de Spread. Y por último, tendríamos la cuenta estándar, que esto es una cuenta similar a lo que abriríamos en XM o Admiral, donde no hay comisión, pero sí hay Spread desde 1.0. Y de aquí ya los Spreads son más caros. Yo no la recomendaría porque parte desde 1 cuando otros brokers nos ofrecen 0.6, 0.9 de Spread. Entonces, esta cuenta no la recomendaría. A lo mejor, por comodidad, si está más adaptado a MetaTrader, puede utilizar esta cuenta o puede irse con Ctrader. No hay ningún problema. Seguimos bajando y se preguntan por qué utilizar la cuenta Raw Spread. Y aquí lo tenemos en detalle. Aparte de lo que ya vimos, que vamos a tener comisión por lote operado, el Spread básicamente va a ser de 0 puntos. No va a haber nada. Un depósito inicial de 200, eso sí. Apalancamiento 500 a 1. El localizador del servidor, también hay una diferencia. Si ustedes van a utilizar la plataforma de Ctrader, el servidor se encuentra en Londres. A diferencia de la cuenta de MetaTrader que el servidor se encuentra en Nueva York. Pueden operar con micro lotes, los pares de divisas. Y un detalle que a mí en lo personal no me gusta mucho es el Stop Out, que es del 50% o algo similar al Margin Call. Que esto significa que todas sus cuentas tienen un margen en el momento que están operando. Si ese margen baja hasta 50%, entonces se van a cerrar todas sus posiciones perdedoras automáticamente. En cambio hay otros brokers como XM que el margen es de 30%. Entonces en el peor de los casos, la cuenta puede continuar bajando hasta un 30% antes de que se cierren las operaciones. Pero en el caso de XM que deja ese porcentaje más alto, lo dejan 50%. Un día vamos a ir hablando de todos estos términos, no se preocupen si ahorita no lo entienden. Pero si tienen una correcta control de riesgo, no tendría que haber ninguna razón por la cual ustedes lleguen hasta el 50% de esto. Clico en un trading, cuentas islámicas y bueno, los lenguajes de programación de cada una de las cuentas que están aquí. Y da también una recomendación. La cuenta que se utiliza en C-Trader la recomiendan para Daytraders y para Scalpers. Y la cuenta de MetaTrader para EAS y para Scalpers. Entonces, ¿cuál recomendaría yo de las tres? Yo diría que la de MetaTrader podría ser conveniente porque a lo mejor la mayor parte de personas está más adaptada. Tengo aquí mi cuenta de ACMarket, se las estoy presentando y quiero que se fijen en el spread. Estoy viendo el euro dólar, ¿ok? Euro dólar, lo voy a ubicar acá. Fíjate cuánto de spread te cobra. Te cobra 0 o 1. O sea, es una miseria y prácticamente hay que acercarse muchísimo y no hay diferencia entre el precio de compra y de venta. Voy a poner los gráficos en tamaño de un minuto y ni así, bueno, apenas podemos notar la diferencia entre el precio de compra y de venta. Que es cuando estas dos líneas se separan, la rayita roja con la gris. Y ahora voy a traerte, por ejemplo, a mi cuenta de Admiral Markets. Voy a presentarte, bueno, disculpa si aquí ves, pero con esta cuenta estoy operando y por lo tanto vas a ver ahí muchas cosas un poquito confusas. Vamos a abrir el euro dólar. Si me lo permites, acá está, euro dólar. Lo voy a arrastrar. Si te fijas, el euro dólar está presentando un 8 o un 6 variable de spread. Yo me puedo acercar y puedo notar la diferencia entre la línea gris y la roja. Si lo pongo en un minuto, esta diferencia todavía es más visible. Y si regresamos a nuestra cuenta de IC Markets, nos damos cuenta que es una línea prácticamente imperceptible. Y que por esa razón es un punto muy, muy atractivo para las personas. El otro detalle creo que estaría en el servidor. El servidor con el que quieres operar puede ser el BIR, que es el primero, o puedes seleccionar precisamente el servidor de Nueva York para todas las ejecuciones que vas a realizar. Entonces, creo que es esto lo que había que saber sobre IC Markets. No se me queda ningún detalle importante. Solo invitarte a que utilices el link de la descripción si estás dispuesto a abrir una cuenta con ellos. Y pues Broker recomendado para aquellos que andan buscando un spread bastante bajo y que por supuesto practican el scalping. Y por qué no también para las personas que quieren dejar operaciones para más tiempo. La cuestión es que si las dejas para más tiempo, pues ya hay algún cobro de comisiones por ahí que al final le terminan quitando la ventaja del cero spread como tal. Y se me escapaba, pero ya para terminar, solo rápidamente. Rápidamente, aquí puedes ver la propuesta Forex, commodities, índices, cripto. Me gusta que en la misma cuenta podamos tener criptos. Hay brokers que nos obligan a abrir dos cuentas distintas si queremos operar criptomonedas. Aquí se pueden operar bonos incluso y acciones de algunos, solo de los Estados Unidos, del Nasdaq o también del New York Stock Exchange. Así que amigos, este video lo dejo hasta acá. Cualquier comentario, pues ahí abajo tienen la caja o también cualquier detalle que se me haya olvidado sobre este broker. Nos seguimos viendo en próximos videos y un like siempre colabora. Hasta la próxima.